Mi abuelo tenía un violín carnavalero Cuando se ponía a tocar para esos tiempos Teniendo un bombo a la paro, lo volvías a la manquero No hay cosa mejor para alegrar que el fino sonido de un violín No pierdes jamás un gran dulzor Suena con alma, recuerdos sabías tocar en las trincheras Serpentinas de todo color, alegrando el carnaval de ayer Muchachas competido, floreado, bien perfumadas Teniendo un bombo a la paro, lo volvías a la manquero Segundita Se va la otrista Bueno Qué fuerte suena el violín, cuerdas de acero De chico quise aprender como mi abuelo Teniendo un bombo a la paro, lo volvías a la manquero Venían de todo lado a bailar de la banda de Santiago De noche brillaba el esplendor del violinero Recuerdos sabías tocar en las trincheras Trincheras que ya no han de volver Del baile, del bombo y del viol Nostalgia que me hacen recordar tiempos aquellos Teniendo un bombo a la paro, lo volvías a la manquero No han de volver, del bombo a la paro, lo volvías a la manquero